Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan A la leule, a lela, a lela borinqués 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 Traigo, traigo, traigo pa' borriquen, bello amigo boco Ale, 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 la, la Traigo, traigo, traigo pa' borriquen, bello amigo boco Ale, 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 la, la Mi guabanco, sabroso, que inspiro yo Sabroso, te traigo mi guabanco, que sale del corazón Para ti, mi pirazo, mi sabroso guabanco Ale, 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 ale Traigo, pa' borriquen, bello guabanco Oye, borriquen, oye, miso Traigo, pa' borriquen, bello guabanco Ale, 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 borriquen Traigo, pa' borriquen, bello guabanco Pa' los borriquen, pa' los borriquen, bello guabanco Traigo, pa' borriquen, bello guabanco Ale, 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 ale Traigo, pa' borriquen, bello guabanco Para que apliquen, para que apliquen, bailen miso Traigo, pa' borriquen, bello guabanco Desde el once hasta Guayama, mi guabanco Traigo, pa' borriquen, bello guabanco Pa' borinque, borinque Pa' borinque, borinque Pa' borinque Pa' borinque Borinque Pa' borinque Borinque Pa' borinque Borinque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!